La mano de mi es una pierna, lleno de la tierra Por injusticia de siglos, que no lo ven a brindar Por injusticia de siglos, que no lo ven a brindar Por injusticia de siglos, que no lo ven a brindar Por injusticia de siglos, que no lo ven a brindar